Buenas noches. La verdad que estamos tranquilos, estamos contentos por la victoria y por el juego. Porque creo que el equipo jugó muy bien hoy. Y fue un partido bastante completo porque de principio a fin generamos situaciones de gol. El equipo hoy tuvo todo. Tuvo personalidad, tuvo juego, generó situaciones de gol. Jugamos contra un buen equipo, como es Godi Cruz, que tiene buenos jugadores. La verdad que nos vamos satisfechos de acá, de Mendoza. Después de lo que se habla, la verdad no sé qué se habla porque realmente el grupo está trabajando bien. Nosotros en los últimos partidos no habíamos conseguido el resultado que merecíamos adentro de la cancha. Y yo entiendo que se genere impaciencia. Y sobre todo que haya run-run en la vuelta. Nosotros acá estamos trabajando bien. El equipo sabe lo que quiere. Y hoy hicimos un partido mucho más completo que el otro día con Lanús o contra Tigre, donde el equipo jugó bárbaro. Y no tuvo eficacia. Hoy tampoco tuvimos eficacia. ¿Cuántas situaciones de gol tuvimos? Claro, tres, cuatro. Mirá la vuelta del partido. El arquero sacó cuatro pelotas de gol fácil y después obviamente otra jugada que se finalizó mal. Pero el equipo hoy generó. Generó mucho y bueno, estoy contento. Alexander, Jugo Lombardi para Cadena 3. Se lo nota con forma de felicitaciones por el triunfo. ¿Dónde estuvo la diferencia para lograr esa supremacía ante un equipo que llevaba nueve partidos sin perder en esta cancha? ¿Y se le preocupa esa falta de concretar a la hora de generar situaciones en el arco del frente? No, a ver, lo primero que teníamos que tener nosotros después del partido de Lanús era tranquilidad. Como nosotros expusimos en la conferencia de prensa, que no estábamos jugando mal. Que si bien teníamos que redondear un partido más completo, sí. Que en los momentos que éramos muy superiores al rival teníamos que concretar. Y hoy nos lo liquidamos también y tuvimos opciones, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, como para poder hacerlo. Y nos lo hicimos. Pero sobre todo rescato el que el equipo cree en lo que estamos haciendo, tiene confianza. Y vamos a ir en crecimiento, yo lo noto mucho más crecido al equipo. Y repito, no veníamos de buenos resultados. Pero sí en formas de jugar, en el estilo. Que nosotros tenemos que seguir trabajando duro, y sí, sin dudas. Pero hoy demostró ante un buen rival, demostró todo lo que tiene que tener un equipo que quiere aspirar a estar en un lugar importante. Nos recuperamos, fuimos nosotros mismos. Y bueno, y eso sí no tiene que ocupar la eficacia. Tenemos que seguir trabajando, porque las situaciones las estamos generando. Las estamos generando. Y los arqueros rivales son figura, o de repente no tener ese aplomo para definir dentro de la portería, porque habíamos pegado cinco palos en los últimos dos partidos ante la NUS. Y eso es mucho. Pero hay que seguir con tranquilidad, sabiendo que hoy dimos un paso al frente, en todo sentido. Y bueno, esperemos que así el equipo, en estas cinco fechas que faltan, sea más regular en todo sentido. Hola, Horacio Sánchez, ¿cómo estás? Bien. Bueno, está claro, más allá de los hombres, con hombres, o en la práctica, que hiciste cambios. Creo que fueron cuatro en relación a los titulares del partido anterior. Y el equipo se lo vio muy bien, el primer tiempo, porque el gente la adquiere fue figura. Y viste que ayer le contaba un poco los segundos tiempos, el salario, hoy mantuvo ese ritmo. Que creo que eso es una de las cuestiones positivas. Tal vez mejorar en la definición, porque por ahí te pueden parturar pelota parada, una luna cual aislada, y se te va todo, ¿no? Lo que vos ves, la superioridad del equipo que lo va a demostrar en otro partido. Pero más allá de todo eso, esta victoria, el CIL está ahí justo, me parece, no anímico en lo que viene, con algunos días de parate para recuperar algo lesionado. Y preguntarte también por vos, la que creo que llegó a la quinta, y en relación a Quibet, ¿cómo estás? ¿Crees que va a llegar a ser casados? Sí, vienen, siempre las victorias son reconfortantes, ayudan a alimentar la confianza, y más de los últimos resultados, que no eran buenos. Pero sí en el juego, entonces yo, como le decía a los jugadores, que estábamos por el buen camino, si el resultado no se da. Que había momentos de muy buen fútbol. Pero, si nosotros nos podemos escuchar, el entorno, estaba todo mal. Y nada, nosotros tenemos que aferrarnos a una idea, a un estilo, a una forma, y seguir creciendo como equipo. Yo veo mucha evolución en el equipo, y hoy ganamos con autoridad, ante un buen rival, que está peleando también, era un rival directo, que está peleando las primeras posiciones, tiene buenos jugadores, la verdad que juegan bien, tuvieron algunas situaciones de gol también, fue un partido, creo que para el espectador, bastante atractivo. Y después, bueno, Rubén sí, llegó a la quinta amarilla, y bueno, creo que va a ser complicado que Esquivel llegue para el próximo partido. Ahí le salió una micro lesión en la izquierda tibial, y tiene una rotura, así que esperemos que evolucione con el correr de los días. Pero bueno, nunca se sabe, cada organismo, cada jugador, son diferentes. Y vamos a ir día tras día. No me quiero apresurar, es el otro jueves del partido, recién tenemos el diagnóstico, así que vamos a trabajar para tratar de detenerlo cuanto antes, sin apurar los procesos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venían algunos partidos, y en el año también, el equipo que se ha ganado, lo que no pudo sostener al resultado. Le quiero consultar, ¿qué crees que hoy tuvieron para sostenerlo en estos partidos? Y también por la seguida, el equipo que tiene visitantes, porque no sé, la rota me escutino, digo, el tribuco de peligro, el jugador central, el jugador de respeto, o el ganador de respeto es tan importante para el equipo, sin más necesidad. Sí, es muy importante. Nosotros hoy tuvimos mucho mejor el manejo de situaciones del partido, donde nos defendimos mucho con el balón, tratar de gastarlo al rival, de no apresurar los ataques, manejo de situación, que lo veníamos hablando. Nosotros no podemos ser un equipo vertiginoso, por diferentes motivos, que hoy en día la conferencia es corta y no me quiero esplayar. Por eso tratamos de tener más posesiones largas para poder justamente hacerlo desgastar al rival y que nosotros pudiéramos tener control del juego en esos segundos tiempos. Los jugadores que entraron, entraron bien, y eso es importante. Para nosotros que queremos mantener el nivel del juego, es importantísimo que los cambios entren en buena forma y hoy entraron bien, entonces por eso pudimos también mantener un partido acorde. Y después, ¿cuál era? Perdón. ¿La de esto y qué de visitantes? Sí. Nuestro debe está en los tres partidos de local que tuvimos tanto con Belgrano, con Tigres y con Anus. Porque de visitantes venimos sacando puntos, a no ser Argentinos Juniors, lo demás ganamos y empatamos y sacamos los puntos necesarios. De local esos tres partidos son los que de repente hoy en día nos cuesta para tratar de estar más arriba. Bueno, Horacio Sánchez, Guasón Eliazuela, hacemos la última pregunta. Bueno, tenemos un papel rico, yo, Juan, por ahí algunos jugadores no han entregado el sospecho, creo, han recuperado palazos, por ejemplo, que era un jugador, creo, a priori muy importante. Este parate, por ahí, no le ha caído muy bien hasta el rato, cuando uno dice, che, tiene que caer mejor porque tenemos tiempo para recuperar lesionado, para trabajar. Es fundamental ya para la recta final, estos días, son 10 días, 11 para avanzamiento de Junín, digo, para poner a este plantel a filo de lo que se viene, sobre todo ante la gente, ¿no? Porque hace rato no se puede ganar el coro ante tu gente, ¿no? Sí, sí, es verdad, ya estamos sobre el final del año deportivo, hay mucho desgaste, mucha presión, mucha situación que se generó durante el año tanto cuestiones positivas como otras negativas y, bueno, se va sintiendo. Lo que tenemos ahora que hacer es tratar de darle descanso porque no hemos tenido mucho descanso a los jugadores y después ya poner la cabeza en Sarmiento en el próximo partido para tratar de recuperar a algunos jugadores que tenemos lesionados, otros que se están poniendo bien. Digo, nosotros cuando llegamos había mucha diferencia mucha diferencia entre muchos jugadores por el diferente motivo, bueno, Sebastián Palacios, Marco Portillo, que es ese, lamentablemente tuvo una recaída ahora en esta semana, cuando me preguntaban el otro día por él y justo porque es un jugador importante, no lo pudimos disfrutar. Bueno, Matías Galarza que viene de una actividad grande y también se está poniendo bien y así muchos de los muchachos que, bueno, que son diferentes realidades. Ojalá que ahora para este fin de torneo, que queda poco, podamos equiparar los rendimientos y tengamos un plantel más amplio para poder contar contar con opciones.